El caso de Moisés Sánchez es un caso de un veracruzano que lamentablemente conserva el estatus de desaparecido al día de hoy es tan grave como cualquier caso de cualquier persona que contenga cualquier origen profesional o laboral. Moisés es sabido por todos ustedes que sostenía distintos oficios, escribía algo, también era activista social localmente y también era taxista. Las fotos que estuvieron por un portal por ahí las vendieron policías a algunos medios de comunicación. Quiero decirles que los chamaquearon. Son fotos de un evento totalmente distinto y las filtraciones, si no devienen de mi boca, son totalmente inauténticas. Los tres cuerpos a que tú bien aludes aparecieron ahí en las periferias del lugar. El mismo Jorge, que es el hijo de Moisés, fue a ver los cuerpos y no encontró, y que quede claro y que suene fuerte, no encontró compatibilidad física con los cuerpos y yo no encontré compatibilidad genética con los cuerpos. Alguien por ahí ha querido politizar esto y llevarlo a otros escenarios o rines. Lo cierto es que sigo sosteniendo que la línea más sólida que se tiene es el señalamiento que no hace Luis Ángel Bravo, que hace la familia, en torno a diferendos que sostenía con el alcalde y que han sido corroborados. No sólo el hecho de que se señale va a generar que yo proceda. Necesito, desde luego, explorar esa línea y necesito confirmarla o descartarla. En eso estoy. Lo que se pretende tutelar en todo momento, incluso la línea más sólida de investigación, que es la que es contra el alcalde, alude a temas de libertad de expresión. Por eso la Fiscalía Federal es feadle, porque tutela delitos en contra de la libertad de expresión, no solamente refiriéndose al rubro de periodista. Lo que nadie ha negado es que Moisés era un activista. Y el hecho de que ejerza su libertad de expresión activándose o inconformándose es exactamente lo mismo. Aquí, por parte del gobierno, nunca se ha desacreditado o diluido la postura de que él era una persona que ejercía su derecho a la libertad de expresión.